Y la última pregunta Que es indispensable Porque esto va de pijamas De dormir Del espacio De soñar Del multiverso Yo quiero saber ¿Vosotros habéis tenido Alguna oportunidad Alguna pesadilla recurrente Que os ha dado Yuyo El despertar O que siempre pase ahí? Pues sí Yo he tenido muchas Pero se me olvidan luego O sea Cuando me despierto Se me han olvidado Eso está bien Significa que no ha sido Nada terrible ¿No? De recordar ahí O levantarte asustado Sí, espero que no Que no Yo tengo que negar todo Porque yo ni tengo Muchas pesadillas Tenía muy pocas Y siempre Han sido tan brutales Que me he despertado Y tal Y han sido muy pocas Lo vuelvo a decir Poquísimas Pero además Recurrentas en ninguna Pues eso está muy bien Porque aquí todas Me han contado Pesadillas recurrentes Muy chungas Sí, sí La verdad es que Lo mejor yo creo Que el cerebro Lo borra Se encarga de borrar Porque si no Fíjate Hay que resetear Todo el rato Ahí Lo que te acuerdas Es las pesadillas Que te han despertado Es así que te acuerdas Por lo menos Cinco minutos Luego también se te olvidan Cuidado O sea Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas ¿Qué era eso? Sí, sí Si ya se ha ido Y ya la última pregunta Dos grandes del cine Como vosotros Yo quiero saber ¿Qué planes tenéis Para este año? Próximamente ¿Qué hay ahí? ¿Qué se está cosiendo Por detrás? ¿Qué nos podáis contar? Bueno, pues nada Lo que podamos hacer Vamos a dar uno Lo que puede Yo voy a hacer una cosa ahora Pero es para Amazon Prime Voy a hacer una película Una película larga Para Amazon Prime Y nada Y luego ya tengo otros proyectos Pero como luego no salen ¿Para qué contarlos? ¿De cuándo salga? Yo ya no quiero hacer nada más Que soy muy mayor O sea Fernando Yo sí que quiero hacer Pero no tengo tanta suerte Como Emilio No tengo nada para Amazon Pero bueno Estoy escribiendo A ver si luego me lo cogen Hombre, claro que sí Hay tantas plataformas Yo creo que también hay Muchas películas Muchas series Siempre hay que lanzar propuestas nuevas Sí, sí Hay que estar ahí al pie del cañón Primero, Vicky ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, feliz Aquí a ver qué se nos presenta Hombre, películas Pijamas espaciales Un poquito de Primero Esto como va de pijamas De sueños De multiverso Yo quiero saber Primero ¿Tienes alguna pesadilla Que sea recurrente? Que ya sea chunga O buena Pero alguna recurrente Que siempre la sueñes Ahí Si te digo la verdad No Y me alegro No, no ha habido Algo Ha habido momentos Que algo se te recurre Como caer en un abismo Pero Te voy a contar Algunos En nuestros límites Un montón de veces Tanto curro Que es García Como Antonia Como Antonia Que se yo Ha sido tan bonito A nivel de equipo Y la adrenalina De ciertos momentos De yo no puedo hacer esto Si lo tengo que hacer Lo voy a hacer Dios El guión Es Realmente Recomiendo Leerse el cómic Antes Porque hay muchos cambios Pero es Es una serie americana Española Exacto Pero como tú has visto La adaptación Ya que te has leído el cómic Como has visto un poco Porque Hombre Visualmente Es espectacular La serie He visto En bruto Sin color Y sin efectos Cuatro capítulos Y yo que iba diciendo Como bueno A ver que tal Tú te juzgas siempre Es increíble Lo que han hecho En postproducción La música Que la ha hecho El propio director La adaptación al cómic Está bastante fiel Pero llevada A lo que es El superhéroe En audiovisual Es increíble ¿Qué crees Que se va a esperar El público Por qué le va a llevar La atención Porque ya sabes Que Obviamente Aquí hay un boom De contenidos Plataformas Tenemos muchísimas cosas Muchas series Que a veces Nos faltan horas De verdad Para ver tanto contenido Pero ¿Qué crees Que puede captar La atención Del espectador? Creo que Primordialmente Es que esto nunca Se había hecho En España Creo que se han pasado El juego Ya no te hablo De los actores Sino a nivel De producción Hablando mal y pronto Que se les ha ido La olla Y han dicho Tiramos millas Y hacemos una serie De acción Que son En realidad Son seis capítulos De una hora Son seis películas De acción Y a cada capítulo Es más fuerte Pero es que el estilo Tiene un estilazo En la serie Y aparte también Un reparto Un gran reparto Yo aluciné Cuando hice el casting Cuando me dijeron Tu padre va a ser Emilio Uterrez Cava Vale, todo bien Glup Dios santo Este actor que ha admirado Toda la vida Bueno Él Emilio Perdón Elio Pedregal Mario Pardo O sea Una cantidad de actores Que he admirado Toda la vida O que hemos admirado Del cine De toda la vida Que estén ahí Sumado a caras nuevas O actores más jóvenes Que han hecho como Un mix muy chulo Es Es que no te puedo decir más Que es el proyecto Más bestia En el que estoy en mi vida De verdad Lo sé Doy fe Porque hemos visto Ya te digo un poquito Y damos fe Que ha habido muchas cosas Muy interesantes Que el público No se va a esperar Y que muchas ganas Ya de verla Bueno para terminar También saber Además tienes algún proyecto Más que nos puedas contar Cositas por ahí Hay una Esto lo puedo contar Porque ya está ahí Una peli de terror Que estamos haciendo Bueno que estamos haciendo No que terminamos Hace dos meses Es un slasher Para Netflix Que viene de una novela De Carlos García Miranda Que también es Algo totalmente distinto Pero Tiene una tensión bestial Y ahora estamos Con otro proyecto Que no puedo contar Ya te diré En la siguiente entrevista Pero es muy chulo También Es totalmente distinto Es un thriller Que Ya te contaré En la siguiente Sí por favor Porque quiero saber Sin parar Te veo Pero bueno Un veranito tranquilo Al menos descanso un poquito Porque después se viene fuerte ¿No? Tengo 15 días con mis papis Que los voy a disfrutar Como si no hubiese mañana Así que sí Pásalo súper bien Y disfruta hoy Del cine De este preestreno Pásatelo bomba Igualmente Un placer Gracias Gracias Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer